1, 2, 3, 4 y después entraría George Harrison con esta alineación viajarían a la ciudad de Hamburg en Alemania para tocar en los bares de mala muerte de esa ciudad portuaria ganarían mucha reputación por ser un grupo que tocaba durante varias horas ayudados por las anfetaminas y el alcohol y porque sabían un repertorio muy amplio de canciones de rock and roll, rhythm and blues y hasta de country esa reputación les sirvió para regresar a su país y tocar en el club The Cavern en Liverpool, donde serían reconocidos por Brian Epstein, un dueño de una tienda de discos local que les ofreció ser su representante viajarían con él a London para hacer varias pruebas en casas discográficas como Decca, donde serían rechazados porque pensaban que los grupos de guitarras ya estaban obsoletos para 1962 el grupo era un cuarteto, ya que Stu Sutcliffe se había quedado en Alemania, que se enamoró de la fotógrafa Astrid Kirchner quien fue también la que le tomó las primeras placas fotográficas a la banda estando en ese año en las audiciones llegaron a EMI y el productor George Martin les hizo la prueba y quedó convencido de que era importante apostar por el grupo pero puso una condición que Pete Best fuera despedido del grupo y que la batería fuera tocada por un músico de sesión el grupo accedió a regañadientes pero buscó a otro baterista recordaron entonces que había un músico muy bueno de Liverpool que tocaba en algunas otras bandas que ellos conocían Richard Starkey mejor conocido como Ringo Starr entraría al grupo y se conformaría la alineación clásica antes de entrar al estudio a grabar su primer larga duración The Beatles clavó Love Me Do un sencillo que salió en 1962 y se convertiría en su primer éxito en Gran Bretaña si bien no habían grabado otras canciones como By Bonnie al lado de Tony Sheridan Hello Little Girl o Cry For A Shadow en realidad no tuvieron éxito ni repercusión alguna esta canción les abrió las puertas para ser conocidos y sobre todo programados en la radio debido al poco presupuesto y quizás gracias al gran talento y entusiasmo de los jóvenes músicos la sesión se grabó el 20 de febrero de 1963 una maratónica jornada en la que grabaron la mayor parte de los cortes según la crónica de algunos periodistas como en el libro The Complete Beatles el grupo quedó exhausto hacia el final del día salieron a fumar y a tomar Coca-Cola para descansar y refrescarse y al momento de grabar la última canción que terminaría siendo Twist and Shout la voz de John Lennon estaba completamente destrozada por eso es que se escucha ese tono aguardientoso si cabe el término en esa gran canción Otras destacadas de los 14 tracks son Misery el cover Change Ask Me Why a Sober Standing There P.S. I Love You Do You Want to Know My Secret There's a Place y Baby It's You que también es un cover un gran álbum debut quizás uno de los mejores en toda la historia de la música y con él se marcaría el inicio de una nueva etapa para el rock y para la música grabada en general nada volvería a ser igual tanto a nivel cultural musical y como fenómeno social la ficha es The Beatles Please Please Me lanzado en marzo de 1963 por EMI Parlophone muchas gracias y hasta pronto In my mind there's no sorrow Don't you know that it's so The Beatles Please Me mogą